Nosotros queremos tener al menos los 30 millones de votos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, aunque estamos trabajando para que sean todavía más de 30 millones de votos. Vamos muy bien para poder alcanzar el plan C. Hicimos una estrategia en donde incluso en algunas entidades de la República vamos por los tres senadores, dos de morena como la fórmula de mayoría y un tercer senador, que sería el de minoría, sea por el PT o por el verde. Ese es el caso de Sonora, de Sinaloa, de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas. Es parte de este plan C para poder tener las dos terceras partes en el Senado. Y en el caso de los diputados vamos prácticamente en todos los distritos juntos, la coalición, con excepción de alrededor de 30 distritos federales, en donde también hay una separación. Eso ya es por la característica de los votos de cada uno de los partidos políticos de la coalición para poder tener más representación proporcional.